Semana de la misión permanente desde Cali. Quédate Señor, quédate Señor en cada corazón, quédate Señor, quédate Señor, aquí, aquí, aquí el Espíritu de Dios se mueve. ¿Y qué se mueva? Se mueve, se mueve, el Espíritu de Dios se mueve. ¿Y en dónde? Dentro de mi corazón, oh hermano, deja que Él se mueva. ¿Y qué se mueva? Se mueva, se mueva, oh hermano, deja que Él se mueva. ¿Y en dónde? Dentro de tu corazón, oh Cristo mío, haz de mi alma un altar, para adorarte con devoción, para beber el agua de la vida y así calmar mi pobre corazón. Bueno, muy buenas tardes queridos cristovidentes, qué alegría compartir esta tarde con unas personas súper especiales. Pero ustedes dirán, ¿qué están haciendo allí? Pues ya les vamos a contar. Y precisamente estoy aquí con el Padre Diego Fernando Gómez. Guzmán. Guzmán. Diego Fernando Guzmán, párroco de Santa Rosa de Lima, que es en el lugar donde nos encontramos en este momento. ¿Verdad Padre? Sí, muy bien. Yo les agradezco mucho a todos ustedes por la acogida de Cristovisión, todos los cristovidentes que nos han seguido toda la tarde aquí en Santa Rosa de Lima. Estamos muy contentos de que puedan ver esta labor pastoral que hacemos aquí en la Arquidosei de Cali y este gesto que vamos a tener hoy en la tarde. Exactamente Padre, porque es que como ya los cristovidentes muy bien lo saben, hemos estado en una semana de misión permanente, porque tenemos la fuerza de su amor, ¿verdad? Así es, somos una fuerza de su amor. Y misioneros con espíritu además. Misioneros con espíritu, pero Padre, en toda esta semana ustedes han hecho diferentes actividades, ¿verdad? Sí. Y esta es una actividad hermosísima donde se quiere mostrar el amor, ¿verdad? El amor, correcto. La fraternidad. Sí, Monseñor Darío de Jesús, el arzobispo de Cali, cuando pensó todas las actividades de esta semana misionera, él dijo, yo quiero que el jueves sea un día especial, el jueves de esta semana, y él lo llamó así, el banquete de la fraternidad, y él quiso que en todas las parroquias de Cali se tuviera este gesto. Yo sé que en otras parroquias en este momento están haciendo lo mismo con otro tipo de personas. Yo escogí, el párroco escogía a quién quería servir, ¿no? Entonces yo escogí a nuestros operarios de barrido que trabajan aquí en la zona centro de Cali, estamos en el centro de Cali, en toda la zona comercial de nuestra ciudad, y estos hermanos nuestros, estas hermanas nuestras cumplen una bellísima labor, barriendo y limpiando las calles, recogiendo la basura que nosotros dejamos por ahí tirada. Entonces ellos hacen una labor muy bella, y yo quise escoger, e incluso la manera en que escogí la persona fue muy chistosa, porque yo pensaba, bueno, ¿a quién? ¿a quién le voy a hacer la...? Y eran como las once de la noche cuando empecé a escuchar la escobita que pasaba por la calle. Entonces cuando escuché la escobita dije, ahí está, vea, a ellos. Padre, ¿no sería el Espíritu Santo que dijo, es a ellos? Es a ellos a quien quiero que sirvas. Además, Padre, porque la labor que ellos prestan es muy importante, y queremos darle las gracias de verdad de corazón a todos ustedes, porque ustedes sí que están cumpliendo lo que el Papa Francisco nos pide en el laudato sí. El cuidado de la casa común. El cuidado de la casa común. Así es, Padre. Entonces, qué bonita la labor que ustedes están haciendo, y qué bonito que el Padre haya atendido a la voz del Espíritu Santo diciendo, es a ellos a quien hay que resaltar ese trabajo que en silencio están haciendo día a día. Día y noche, madrugadas. Sí, ellos trabajan toda la madrugada. El centro de Cali queda sucio a las seis de la tarde, está totalmente lleno de basura. Y usted se levanta al otro día y encuentra el centro limpio, porque estos hermanos nuestros no lo dejan limpio. Entonces, es una labor muy bella la que ellos hacen. Exactamente. Bueno, y aquí, al otro lado, tenemos otra invitada. Estamos con Catherine Arteaga, ¿verdad? De Casa Limpia, ¿verdad? Ciudad Limpia. Ciudad Limpia, que está coordinando también y apoyando todo el trabajo de estas personas admirables. Catherine, bienvenida. Bueno, pues muchísimas gracias. Estamos muy contentos, muy honrados de que el Padre, el Espíritu Santo lo haya iluminado y podamos estar hoy aquí. Que mis compañeros se sientan homenajeados, que está toda la gente de la misión atendiéndonos. Es un homenaje para nosotros muy importante y queremos pues que los cristovidentes también nos conozcan y sepan que el trabajo que hacemos, lo hacemos sobre todo con mucho amor. Así es, así es. Porque se necesita tener amor para recoger todo eso que nosotros, así, desprevenidamente vamos dejando en la calle, sin ser conscientes del daño que estamos haciendo, ¿no? Sí, pues todos los días hacemos una labor, dejamos el lugar limpio. También trabajamos para que la gente entienda que la ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia y que necesitamos que nos ayuden porque entre todos podemos hacer de la nuestra una ciudad limpia. Así es, Cristovidentes. Todos podemos hacer que nuestra ciudad esté limpia. Bueno, pero padre, para dar comienzo a esta mesa fraterna, por favor, un brindis. Vamos a hacer el brindis. Entonces yo quiero invitar a nuestros hermanos, a los homenajeados, que se coloquen de pie y tomen las copas para que hagamos este brindis. Bueno, que el Señor nos dé siempre la salud, la inteligencia, la sabiduría para desempeñar todas las tareas que Él nos coloca a diario, que lo hagamos siempre con amor, con diligencia, con generosidad, sin pereza, siempre pensando en el bien de los demás, que es como el Señor Jesús nos enseñó, siempre pensar en el otro. Y ustedes todos los días, con la labor que hacen, están pensando en todos nosotros, en que podamos ser siempre cuidadores, responsables del cuidado de la casa común. Así que, en agradecimiento por esta labor que ustedes desempeñan a diario, les ofrecemos esta humilde cena. Y nos encomendamos a ustedes, nos encomendamos a nuestras oraciones, a la misericordia de este Dios que nos ama tanto. Salud a todos y muchas bendiciones. Salud. Salud, Padre. Salud. Ay, qué bonito, qué emocionante esto, Padre. Y qué bonito, Cristovidentes, que esto no se vuelva motivo de un día. Sí, claro. Esto tiene que perseverar, perseverar día tras día. Sí. O sea, reconocernos realmente como hermanos. Sí. Que todos estamos aquí para prestar un servicio, para que ese servicio enaltezca y lleve solamente a la dignidad, a la dignidad del otro. Correcto. Así que, bueno, los invito a que se sienten, a que se pongan cómodos nuevamente. Y hoy, y hay otro gesto bonito. Señor. Yuri, es que los misioneros que han estado toda la semana recorriendo las calles, son ellos los que van a servir a nuestros hermanos, ¿no? Ay, qué bien. Así como Jesús le lavó los pies a sus discípulos, hoy los misioneros atienden a nuestros hermanos, que todos los días nos atienden a nosotros. Claro que sí. Entonces, el gesto bonito de los misioneros sirviendo la mesa. Bueno, pues perfecto. Pues padre, mientras están sirviendo, yo quiero conversar con ellos. Perfecto. Así que le pido permiso, padre. Claro que sí. Yo me voy por allí. Tiene todo el permiso. Vale, muchas gracias. Y voy a empezar por acá. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo te llamas? Joana González. Joana González. ¿Hace cuánto prestas tú tu servicio como operaria de barrido? Hace ocho años. ¿Hace ocho años? Sí, señora, hace ocho años. Perfecto. ¿Y a qué horas te levantas tú para hacer este trabajo? Cuando estaba con mis compañeros en el cuartelillo, teníamos que levantarnos a las cuatro de la mañana y estar acá en el cuartelillo a las cinco y veinte de la mañana. A las cinco y veinte. ¿Y empezaban labores? A las seis de la mañana. A las seis de la mañana. ¿Hasta qué hora? Hasta las dos de la tarde. Ok, perfecto. ¿Mucho mugre en la calle? Sí, siempre. Sí. ¿Somos muy necios nosotros los ciudadanos? Sí, pero ahí ya vamos aprendiendo y ya. ¿Sí estamos aprendiendo? Sí, sí, señora, claro que sí. Ah, bueno, pues yo quiero un mensajito allí a la cámara, diciéndoles, por favor, nuestra ciudad limpia, porque eso es lo que quiere el Papa Francisco, que cuidemos nuestro medio ambiente. Y estamos tapando las alcantarillas, estamos tapando todos los ríos, los estamos ensuciando. Entonces, para que los llamemos a conciencia, tú que estás todos los días recogiendo esa basura, precisamente para evitar que eso suceda. Sí, claro, pues yo le hago también un llamado de que nos colaboren, que todos poniendo un granito de arena, pues podemos hacer de nuestra ciudad una cali limpia. Así es, una cali y una colombia, ¿no es cierto? Porque compañeros, operarios de barrido, o como cariñosamente se les conoce, y ustedes me lo permiten, escobitas, ¿verdad que sí? Cariñosamente, de corazón. Vale, perfecto, pues muchas gracias. Bueno, no, a ustedes, porque nos invitaron acá. Al párroco. Al párroco. Vale, pues yo sigo recorriendo, mientras sirven la comida. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Gladys Ibarra. Gladys Ibarra. Gladys, ¿tú tienes hijos? Sí, señora, tengo tres. Tienes tres hijitos. Y tú en casa, me imagino, que pues como tienes que recoger tanta basura afuera, la gente, tú ya le estás enseñando a tus niños que deben ser responsables y cuidadosos con el medio ambiente. Claro que sí, y de hecho ya los son muy responsables, ya han aprendido. Ay, pues eso está muy bien. Felicitaciones, Gladys. ¿Cuántos años tienen tus niños? Mis niños tienen 21, son gemelas, y mi hijo tiene 18. Ah, ok, perfecto. Y tú también tienes que llegar a las 5 y 20 de la mañana, prepararte para salir a las 6 de la mañana, o tú tienes que cumplir otro horario. Yo tengo otro horario, yo tengo horario de 12 a 8. De 12 a 8. Tengo que estar antes de las 12 y salimos a las 8 de la noche. ¿Tú también estás aquí en la zona CEN? En la zona CEN, sí, señora. También estoy aquí en la zona CEN. Ok. Yo quiero hacer una pregunta. No sé si me la permitan en este momento. Porque, pues, a veces, con esa inconsciencia en la que andamos los ciudadanos, a veces somos como medio groseritos también. Pero antes, antes de que me respondas eso, padre, por favor, ya están terminando de servir la comida para que nos regale una bendición, por favor. Sí, señor. Que el Señor bendiga estos alimentos que recibimos de tu generosidad, que ellos nos permitan tener las energías físicas para continuar en esta tarea de anunciar el reino y de servir a los demás. Te pedimos que nos bendigas a nosotros y a estos hermanos nuestros que nos acompañan hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Buen provecho para todos. Muchas gracias, padre. Además, que eso se ve exquisito. Muy bonito. Por lo menos bonito se ve muy bien. Delicioso también. Huele muy rico. Y huele rico también. Bueno, ahora sí. Cuéntame. Yo sé que ustedes tienen que manejar con muchos genios en la calle. ¿Tú cómo respondes a esas personas que de pronto están siendo un poquito inconscientes pero a la luz del amor del Señor y de la misericordia? ¿Tú qué les dices? Bueno, pues cuando de pronto son muy inconscientes pues uno les dice que no tienen la basura en la calle sino que deben pues recogerla o guardarla organizadita para cuando no pase pues se la entreguen a uno. Algunos son groseros pero pues uno no puede ponerse al igual que ellos con la grosería. Entonces, es eso. Uno les explica y les enseña. O sea, algunos se entienden, otros no porque en la calle se encuentra de todo. Como hay unos groseros también hay unas personas muy amables. Entonces, en la calle vivimos de todo. Pero sí, ya se ha creado mucha conciencia. Ya la empresa ha logrado muchas cosas. ¿Sí? Sí, la verdad es que sí porque el centro antes era demasiado sucio. Ahora ya el centro ha cambiado bastante. Ya ha mejorado. Gracias a esta empresa ha mejorado mucho. Ah, bueno, pues Ladis, muchísimas gracias y te dejo comer para que no se te enfríe. ¿Vale? Vale, Ladis. Bueno, como ven, Cristo Videntes, este es un acto especial, un acto hermoso de hermandad, de fraternidad, de compartir un ratito para demostrar que realmente son importantes, muy importantes. Como hablábamos al comienzo, están ayudando nada más y nada menos que a cuidar esta casa común, como nos lo pide el Papa Francisco. Entonces, por favor, esto se tiene que volver algo, esto tiene que repicar en todas partes, en todas partes. Volvernos conscientes de lo que estamos haciendo al tirar un papelito. Simplemente fue un papelito, pero es que de papelito en papelito vamos haciendo una montaña exacta, toneladas y toneladas. ¿Verdad que sí? Catherine, yo me siento por este lado. Ya es justo de que cene. Se me enfría también. Se me enfría, sí. Bueno, Catherine, cuéntame, esa responsabilidad social, ese trabajo que ustedes están haciendo tan bonito, de reconocer la labor de las personas que están cuidando la calle, que están cuidando el medio ambiente, ¿qué más están haciendo ustedes allí? Bueno, pues de manera permanente trabajamos con ellos para que ellos sepan la importancia del trabajo que hacen. nosotros participamos en los grandes eventos de las ciudades en las que estamos y somos claves y somos muy importantes. Entonces, todo el tiempo les estamos contando a ellos la importancia que tiene eso. También, desde Ciudad Limpia se valora mucho el esfuerzo que se hace porque no es un trabajo fácil, como tú decías, es un trabajo que es complejo, que requiere mucha concentración. Ellos tienen que protegerse muy bien porque están muy expuestos, es un trabajo de un riesgo alto porque están en espacio público, lo que tú decías ahora con nadie, a veces hay personas que de pronto son un poco agresivas, también sabemos que hay gente que los adora, todo el tiempo les están dando que el juguito, que ellos te podrán contar porque hay mucha gente de los conscientes también, pero siempre trabajamos el tema del autocuidado, ¿no? y adicionalmente, pues son personas que ingresan a una labor que todo el mundo dice, no, pues yo barro porque eso es facilismo, es un trabajo complejo, es un trabajo difícil, pero también tienen muchos sueños, tienen ideas de lo que quieren hacer con su vida, entonces muchos de los que están aquí han estudiado, están estudiando, por ejemplo, Johanna, ahora es técnica en enfermería, ya no barro en la calle, pero ella nos apoya en la oficina en todos los temas que tienen que ver con salud ocupacional, entonces, entonces ese tipo de cosas también, trabajamos con ellos, el que quiere, puede tener el respaldo de la empresa porque es un espacio donde pueden crecer como con sus familias, ¿sí? porque sabemos que en la medida en que ellos estén bien, su familia esté bien, pues todos vamos a estar bien, es una política de la compañía y lo hacemos con mucho cariño porque también sabemos que es un trabajo que requiere, lo que yo decía ahora, es hacerse con mucho amor, si ellos tienen problemas y no les pagan bien, en fin, y si esas cosas se dan, pues seguramente no van a poder salir a trabajar, a enfrentar un trabajo tan difícil como el que se tiene. Sí, claro, Katherine, pero tú bien decías, esto también tiene riesgos, ¿no es cierto? Y es un llamado también a todos los ciudadanos, ¿riesgos por qué? ¿Una botella rota? ¿Una jeringa tirada por ahí? Una cantidad de... Exactamente. Y también es importante que los cristovisionados, ¿cómo es? Cristovidentes, los cristovidentes, cuando los encuentran en la calle, ellos van barriendo la calle, muchas veces dicen, ay, entonces se para el tráfico, entonces me toca correrme, esperar a que pase, nos pedimos que los cuiden en la calle, porque solamente el cuidado que los otros tengan sobre ellos que están en la calle expuestos, pues es lo que los protege, entonces muchas veces hay gente que se enoja porque están barriendo, pero la verdad la labor necesita el apoyo, a veces el señor parqueó el carro y ahí está la basura, entonces pues chévere que el señor entienda que no lo queremos molestar, sino que queremos dejar la ciudad limpia, entonces que necesitamos que nos ayude corriendo el carro un poquito. Ese tipo de cosas son pequeños detalles que pueden ayudar a que la labor que hacen nuestros compañeros de barrido y limpieza de vías y áreas públicas se pueda dar de manera adecuada y que podamos pues tener la ciudad limpia como estaba contando el padre que se encuentra todas las mañanas. Y como queremos todos, ¿no es cierto? A pesar de que botamos el papelito, igual sí queremos una ciudad completamente limpia, organizada, que se vea bonita, que llegan personas de otro lado y qué bonito recibir nuestra ciudad de una manera agradable, ¿no padre? Claro, no, aquí por ejemplo Cali hace que por ahí siete, ocho años tenía un problema serio de basuras y gracias a Dios esto ha ido mejorando mucho, la ciudad ha mejorado mucho en el tema del manejo de basuras, todavía falta mucho pues y siempre la conciencia que debemos tener todos siempre falta un poquito más, ¿no? Pero la ciudad sí hay que reconocer que ha mejorado mucho en el tema comparado con años anteriores, sí ha habido una mejoría porque estas empresas se la han jugado por mantener siempre la casa común limpia. Limpia, así es, a propósito lo que dice el Papa en la encíclica, cuando él apunta que no es sólo para los católicos sino para todos los, para todos los seres humanos que habitamos esta casa común que es el planeta, es la responsabilidad de todos y cada uno, es que mucha gente dice yo tiro el papel porque igual porque si no ¿cómo van a contratar a los escobitas? Entonces, ¿qué les van a pagar? Hay que ponerles trabajo, dicen árboles. Eso dice la gente, eso dice la gente y la verdad es que el trabajo de ellos está pensado para que recojan las hojas de los árboles y el polvillo que se genera pues de la tierra al paso de los carros pero desafortunadamente nos encontramos con montañas de basura porque la gente no asume su responsabilidad sobre su residuo. Entonces también respondiendo a lo que dice un poco el Papa es como que pensemos que este planeta que ya nos está diciendo que necesita ayuda que está enfermo que entonces llueve mucho que hace mucho calor es porque podemos hacer algo todavía podemos cuidarlo podemos poner nuestro granito de arena a todos y cada uno para que el planeta esté mejor para que podamos vivir mejor y para que podamos pues salir adelante como raza humana ¿no? Pienso que eso es lo importante porque cada uno ellos haciendo su labor de barrido pero cada uno apropiándonos de nuestros residuos podemos lograr tener un espacio limpio un planeta limpio lo que decías de las inundaciones los ríos que están afectados el agua o sea son demasiadas las cosas que uno no cree pero si tiene un impacto grande en el planeta así es es que como dice de granito en granito sumamos un montón exactamente pero yo quiero dejarlos comer entonces mientras comemos ¿por qué no escuchamos nuevamente a nuestro cantante? a ver Juan Pablo es el cantante de la parroquia entonces lo estamos internacionalizando aquí hoy perfecto muy bien entonces queremos escucharte por favor Juan Pablo Cuando oigo las aves cantar por las mañanas cuando cae el día cuando muere el sol cuando en el silencio contemplo todo aquello siento tu presencia escucho tu voz y siento en mí tu luz brillar que tu vida corre por mis venas que vives y habitas en mi ser que tu vida en mi siento vibrar que de ti que soy una gota de tu inmenso mar cuando acariciar cuando acaricio el rostro de un niño cuando frente al pobre hago un compromiso cuando doy mi mano y mi pan comparto a través a través de mí tú sigues amando y siento en mí tu luz brillar que tu vida corre por mis venas que vives que vives y habitas en mi ser que tu vida en mí siento vibrar que de ti dependo como a un niño que soy una gota en tu inmenso mar estando ante ti veo tu grandeza y experimento toda mi pobreza me llenas de paz de amor y de fuerza me llenas de ti tú eres mi riqueza y siento en mí tu luz brillar que tu vida corre por mis venas que vives y habitas en mi ser que tu vida en mi siento vibrar que de ti dependo como a un niño que soy una gota de tu inmenso mar cuando cuando oigo las aves cantar por las mañanas cuando cae el día cuando muere el sol cuando en el silencio contemplo todo aquello siento siento tu presencia escucho tu voz y siento en mi tu luz brillar que tu vida corre por mis venas que vives que vives y habitas en mi ser que tu vida en mi siento vibrar que de ti dependo como a un niño que soy una gota en tu inmenso mar bravo muy bien que bonito muchas gracias que bonito estas en Juan Pablo si señor muchas gracias Juan Pablo bueno pero yo voy a seguir con mis preguntas yo voy por acá y queridos cristovidentes nosotros en la vida pasamos caminamos tanto vamos de un lado a otro muchas muchas personas pasan a nuestro lado y nosotros no nos damos cuenta quienes son cuáles son sus alegrías cuáles sus tristezas cuáles sus necesidades no nos damos cuenta sencillamente vamos así derechito 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 pero afortunadamente hay muchas personas que si se dan cuenta y que como nos decía Catherine también los consienten muchísimo y pues yo quiero que me cuenten hola como estas hola muy bien y tu muy bien gracias como te llamas paola andrea paola andrea quiero saber eso hay muchas personas que no pasan derecho y si se dan cuenta de la persona que está a su lado y que quieren demostrar ese agradecimiento infinito por la labor que hacen y los consienten los consienten mucho si la verdad si en ocasiones somos invisibles pero para otras personas no hay personas que aprecian lo que nosotros hacemos y valoran ese trabajo y muchas personas en nuestra labor en la mañana nos dan el café nos dan el pan la señora que vende los jugos nos da el juguito y siempre hay como ese agradecimiento por la labor que estamos brindando ay pues que bonito eso que bien eso y eso deberíamos hacerlo todos porque no que nos cuesta y al contrario si estamos fomentando allí una relación bonita del que sabemos que todos los días pasan frente a nuestra casa frente a nuestra oficina frente al negocio que está allí ayudando a dejar esa calle bonita limpia no nos cuesta nada eso pero si se gana mucho con eso un nuevo amigo no es cierto si señora si pues una labor muy digna y es muy bonita todos no lo hacen todo el mundo no tiene el valor de coger una escoba y trabajar duro pero es una labor muy bonita y o sea hay que darle gracias a Dios por ese hermoso empleo que uno tiene y que la empresa le ayuda a uno a crecer Ciudad Limpia tiene algo muy lindo que te ayuda a crecer a seguir con tus sueños de que tú decides si quieres seguir laborando que es muy digno o tú quieres superarte estudiar y te da la oportunidad de crecer como persona ay pues que bueno eso y tú estás estudiando en este momento estoy estudiando ya en el otro año si Dios quiere ya entro para terminar mi carrera como música si Dios quiere la empresa la empresa me ha apoyado mucho por eso lo digo y aquí hay muchos compañeros que han terminado de estudiar ya hay unas que son enfermeras hay otras que ya sean son auxiliares de con los niños de infancia entonces hay muchos que ya han terminado su bachillerato también porque pues no se limita la empresa para escogerte simplemente mira las ganas de uno salir adelante con su familia y te apoya uy que elección tan hermosa esta que elección tan bella bueno pues me alegra muchísimo me encanta y nuevamente de verdad de corazón darle las gracias ustedes son unos pocos de todas esas personas que están haciendo esta gran labor entonces gracias padre no y pues en nombre de todos mis compañeros y de la empresa Ciudad Limpia le damos muchas gracias al padre que nos hizo esta invitación estamos muy agradecidos y hablo por todos mis compañeros y que sigan bendiciendo y sigan haciendo esta labor porque es muy bonita y todos nos la hacen entonces para que sigan hacia adelante y gracias por hacernos visibles muchas gracias bueno padre ya nos quedan dos minutitos para concluir esta este homenaje hermosísimo que está haciendo entonces unas palabras para los cristovidentes que nos están viendo por favor no sencillamente agradecer a todo a toda Colombia que se toma el trabajo de ver este programa de ver cristovisión a todos los cristovidentes de Colombia decirles que hacer el bien no cuesta nada volver visibles a los que son invisibles tampoco cuesta nada entonces la lógica de Cristo y la lógica de Dios es siempre volver importante quien para el mundo no es importante para Dios y lo es para Dios y lo es y son más importantes claro entonces estas personas que cumplen esta labor tan importante en la ciudad y que nosotros las invisibilizamos pues para Dios no son invisibles y por eso este gesto es una manera de decirles mire Dios les mira con beneplácito Dios les mira con cariño y con misericordia y por eso tiende la mano y dice presente y aquí estamos y de parte de la iglesia católica la mano tendida para todos ellos lo que necesiten de nuestra parte desde el punto de vista espiritual y de cualquier otro punto de vista ahí tendrán a la iglesia católica siempre con los brazos abiertos ay que bien que bien eso bueno padre pero por favor siga comiendo no yo mientras usted entrevistaba yo ya estaba bueno Cristo Videntes ha sido un rato hermoso un rato placentero y la invitación ay la invitación a todos ustedes también que no nos quedemos quietos allí nos están pidiendo que salgamos que salgamos que no nos inmovilicemos cuantos hermanos hermosos hay por todas partes y nosotros andamos así cubriéndonos el rostro no no eso no bueno me emocioné bueno Cristo Videntes continúen con la programación y nos vemos después claro que sí vamos con música claro que sí padre vamos a escuchar más música mientras terminamos de comer bueno señor toma mi vida nueva antes de que él espera desgaste años en mí semana de la misión permanente desde Cali chau 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 Amén. Amén.